Mamá, me tengo una sorpresa Mira, ya me entregaron mi vestido para la boda Ay, mija, yo te tengo una sorpresa más grande ¿Ah, sí? Sí, mira, voy a ser mamá por quinta vez ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso posible? Mamá, tiene 63 años Y mis hermanos todos son de diferente, papá A ver, ¿cómo se te ocurre embarazarte otra vez? Bueno, y eso no es todo, ¿eh? Voy a hacer mi vida con mi nuevo novio Él me ama, yo lo amo Y pues decidimos vivir juntos Así que este es el bueno Para ahí No, 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 a ver, mamá, no, espérate ¿Mis hermanos qué? Ay, bueno, ahí te los encargo Ahora, lo único que me importa Pues es el bebecito que tengo aquí en mi pancita Y... pues ni modo Yo te aviso cuando nazca Ah, me mandas, pues, tu invitación para la boda Que sean dos, una para mi novio, ¿no? Bye Bye, bye Escuché todo Mi mamá de verdad nos abandonó Ay, hermanita Sí, yo Yo quería decirle algo Estoy embarazada ¿Qué? Pero Mitzi Ni siquiera has terminado la secundaria Tienes 15 años Yo sé, pero no voy a dejar mis estudios Y te prometo que Ay, no inventes ¿Ahora qué voy a hacer? Emilia, no ven para acá Ya, ya, dame mi sostén Ven para acá, dámelo ¡Emiliano! ¡Ay, ya, Emiliano! ¡Dáselo! Mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás lista? Tenemos que ir a la iglesia Para arreglar los últimos preparativos de nuestra boda Iván Mi mamá se fue de la casa para no volver y Me dejó a cargo de mis hermanos ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Vas a cuidar a tres chiquillos? No A cuatro Mi ex está embarazada Pero No te preocupes Yo sé que con tu ayuda saldremos adelante A ver, Josony Estás pero sí bien loca Tú sabes que yo no quiero hijos Mucho menos adoptados Y raros como tus hermanos ¿Qué? ¿Qué no se supone que en las buenas y en las malas? Pues sí, Josony Pero Estás abusando ¿Sabes qué? Se cancela la boda Yo me voy No, 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 no Iba, por favor No me dejes Yo te amo Ok Muy bien Muy bien Entonces Vas a tener que elegir A tus hermanos O a mí A ellos Mi familia es primero Eres una tonta ¿Tú crees que alguien se va a querer casar contigo a tu edad? ¿Y con unos chiquillos que ni siquiera saben quién es su papá? Está bien Está bien Yo pensaba sacarte de este cuchitril Pero es tu elección Vamos a salir adelante, hermana En solo minutos dejé de ser la hermana mayor Para convertirme en madre y abuela Pero juré que no me arrepentiría Amo a mis hermanos Y me aseguraré de que salgan adelante Entonces, ¿cuánto nos queda? Cuatro A todos mis hermanos les dediqué su tiempo Algo que mi madre nunca hizo Y resulté impresionada Hermanita, ¿te puedo decir algo, pero no te ríes? De grande quiero ser un gran astronauta Pero como todo Había altas y bajas ¿Qué pasó, Melani? Mira lo que mis compañeros le hicieron a mi cuaderno Ahí tenía todos mis dibujos Ay, hermanita Lo siento mucho Pero tienes que calmarte y hablar con tus... ¿Calmarme? ¿Hablar? No me digas qué hacer Tú no eres mi mamá A veces sentía que no le hacían nada bien Pero no me daba por vencida Cada día estaba más orgullosa de ellos En ocasiones hasta me demostraban ser más maduros que yo Lo lograste, Mixi Lo logramos, hermana Tú estuviste apoyándome y cuidándome desde mis inicios Y te seguiré cuidando A ti y a tus hermanos Y claro, a mi sobrinita No quiero abusar de ti, pero si te toca cuidarlo Es para convertirme en una gran profesionista Yo sé que así será Ha sido muy responsable Y mientras siga haciéndolo Siempre vas a contar conmigo Bueno Ya vámonos a tu graduación Después de tanto esfuerzo Y tanto tiempo Por fin soy la dueña de mi propia empresa Le voy a llamar a mis hermanos para contarles Qué raro Mitzi llega a las 8 Ay, mija Yosuani Cuando me dijeron que vivías en esta casa No me lo podía creer Mira nomás ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? Es que Pues me enfermé Me quedé sola, sin pareja Y pues Mi hijo Ya no quiso saber nada de mí No tengo dónde vivir ¿Y el quinto novio? ¿Pero qué era el bueno? Nos abandonaste Así que no esperes nada de nosotros ¿Cómo te atreves a correrme como si fuera un perro? Soy tu madre No estás tan mala como veo ¿Sólo a eso venías? Para ver si con tu teatrito te abríamos las puertas de nuestra casa En lo menos que espero de mis hijos De mi hija Ay, por favor mamá Nunca te importamos ni te importaremos A ver, ¿acaso sabes a qué me dedico yo? ¿O a qué se dedican mis hermanos? Bueno Sé que tú trabajas en una muy buena empresa Yo Soy la dueña de esa empresa Pues sí, porque Tú eras la única que tenías futuro en esta familia Me enteré que Mitzi salió panzona y anduvo ¡Y salió adelante mamá! Ahora es licenciada en arquitectura Trabaja para la ciudad Y su hija Tiene uno de los mejores promedios del colegio Pero Seguramente Melanie Ni siquiera terminó la secundaria ¡Ella está en París! Exponiendo sus obras En el museo más importante de bellas artes Emiliano, seguramente ese sí Porque ese no tenía cabeza Nunca tuvo cabeza Y ese no está Mamá ¿En serio eso crees? Él está a punto de recibirse de ingeniero Y no solo eso Se ganó una beca Para trabajar en la NASA No, mi hija, pues Pues yo creo que sí me equivoqué, ¿no? Pero Pero mira, yo estoy dispuesta a cambiar Y que podamos No, no, mamá Y ser una... No, no, no Ya es tarde para eso ¿Sabes? Siempre imagino Que hubiera sido de mí O de mis hermanos Si te hubieras quedado Y seguramente Nuestra vida sería miserable Lo mejor que pudiste haber hecho en tu vida Fue abandonarnos No, pero mira, escúchame Tú y yo... No, no Ya escuché lo que tenía que escuchar Ahora vete Vete O llamo a la policía Me dolió en el corazón No aceptar a mi madre Pero fui yo La que sacrificó días y noches Para que mis hermanos fueran alguien en la vida Y estoy orgullosa de lo que logramos Y lo haría otra vez Son ellos Si nos dan a elegir Siempre elijamos a la familia ¡Voy!